Música Bien amigos emprendedores tv.p de tu canal por internet Estamos en la grata compañía del señor Víctor Aro Gerente de Administración de Convergia Perú En nuestra secuencia Arroba Tecnología ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido Mucho gusto Gracias, gracias por ayudarnos a difundir algunos aspectos que creo importantes Las empresas, sobre todo los emprendedores, las personas de pequeños negocios Deben tener en cuenta ¿Qué es la tecnología IP? Bueno, tecnología IP, viendo a lo básico Es justamente lo que permite manejar la voz sobre internet O VOIP, también conocido Lo que te permite es tener todas tus telecomunicaciones Usando el internet en lugar de la fibra En lugar del cable En lugar de usar la transmisión móvil, por ejemplo Y esto te permite esencialmente una cantidad de ahorro impresionante Impresionante para el tema de lo que es tus telecomunicaciones O sea, ya no tengo que tener una línea fija Reemplaza prácticamente todo lo tradicional Es una solución muy innovadora Es algo muy nuevo Que te permite integrar todas tus telecomunicaciones Ya no tienes que verlo de la manera tradicional Sino que prácticamente integra todo lo que es la telecomunicación en sí Tu celular, tu línea fija, tu internet Videoconferencias, si lo quieres ver Dependiendo del nivel al cual quieres llegar Prácticamente te da una solución integral A todo lo que es la solución primaria de telecomunicaciones ¿Y cuántas empresas ya lo están utilizando? ¿Y cuál es el grado de penetración en los pequeños negocios? En Perú tenemos una penetración en lo que es telefonía IP De aproximadamente el 10% En lo que son las empresas tradicionales, por así llamarlo Las empresas más grandes Las empresas, servicios, industria Sin embargo, en lo que se refiere a los call centers En lo que es call center prácticamente el 80% de los call centers Ya utiliza telefonía IP Justamente por el tema de costos Porque le permite abaratar todo el tema de comunicación Todo el tema de voz Si lo queremos ver de esa manera Más que el tema de video El tema de video aún no está tan desarrollado A unos niveles de 1 a 6 Donde el ahorro es tan pero tan fuerte Que no tiene sentido O no pueden competir si no utilizan telefonía IP Ajá, interesante Eso sí Pero sería bueno, interesante Cuantificar el ahorro ¿Cuánto lo harían desde la manera tradicional a la IP ahora? Por ejemplo, en lo que es el mercado tradicional No en el tema de call centers En el mercado tradicional El ahorro que puedes tener puede llegar a un 85% En el caso de los call centers El ahorro puede ser inclusive mayor Una tarifa donde el minuto te costaba 40 centavos Te puede llegar a costar a 10 centavos el minuto O inclusive mucho menos Centavos de sol Entonces si te das cuenta Puede ser un ahorro de 400, 500% Si no tienes la telefonía IP Para tus telecomunicaciones Prácticamente estás fuera del mercado En el caso de un call center Ahora, ¿esto funciona para las empresas Que están aquí en Lima? Para las que están en las grandes ciudades? ¿Cómo funciona? Lo maravilloso de la solución De la telefonía IP Es que como utiliza el internet Como medio de intercambio de información Es que funciona para cualquier empresa Lo único que requieren Es tener una conexión de internet Inclusive las oficinas pueden estar en diferentes lugares Puedes tener una oficina en Lima Una en Arequipa Una en Piura, por ejemplo Bajo el esquema tradicional Necesitas el equipamiento En cada una de ellas Ya entre vías en un costo muy grande Solamente de entrada Bajo el tema del esquema IP Solamente necesitas un equipamiento único Que puede estar en cualquier de tus oficinas Y todas están interconectadas a través de internet Bueno, esa es también otra razón Para la reducción de costos ¿Qué otro beneficio tiene esta tecnología? La integración principalmente El ahorro en costos Que es la parte principal Sea porque el costo del minuto de voz Te sale mucho más barato Como en el caso de las empresas Porque incurren en menor equipamiento Tenemos la solución Por así decirlo Básica o tradicional Que compite justamente Con la que ya conocen las empresas En la cual tienen centrales Tienen teléfonos Hasta llegar a una completamente virtual En el cual no existe la central Porque está en la nube Está ajusteada Y los teléfonos tampoco existen físicamente Porque existen como un programa En la computadora O en el celular O sea, me ahorro el equipo Inclusive Puedes llegar a ese extremo Pero existen las diferentes soluciones Por justamente un tema de comodidad Y para que la transición sea mucho más suave Pero a la larga Prácticamente el equipo físico Como lo conocemos Va a tender a desaparecer Ajá Cuéntenos por favor ¿Qué otra? ¿Qué está innovando? ¿En qué están en estos momentos? Bueno, en este momento La solución que tenemos Es sumamente innovadora No solamente te da la facilidad Como te comenté De ya no disponer De tantos equipos Lo cual ya es una ventaja De por sí Porque mientras más equipos Hay más probabilidad De que alguno de ellos falle Y que te traiga una complejidad Además de incurrir en costos Sino que además Estos menores equipos Tienen un costo Que puede ser Cuatro o cinco veces menor Que la solución tradicional Que te ofrecen las empresas Ya conocidas Adicionalmente está el tema Del ahorro en voz Que puede llegar hasta un 85% En comparación a lo que te ofrece De una central tradicional Digital Inclusiva analógica Bajo nuestro esquema Esa misma central Te va a costar No más de 2.000 dólares Con los equipos Probablemente Dependiendo cuántos equipos Quieras tener Y cuántos equipos Quieras tener Virtualizados En tu computadora Y no equipos físicos De esos 2.000 dólares Por ejemplo Que nos tendrías que pagar Solamente adelantas El 20% Por ejemplo O sea digamos 400 dólares Y esos 1.600 dólares De diferencia Pues te doy yo Cuatro meses Cinco meses O seis meses Dependiendo de cómo Lo quieras tú manejar De periodo de gracia Por así decirlo En el cual tú vas a tener Los equipos instalados En tu oficina Vas a estar generando El ahorro Ese ahorro Si quieres lo haces caja Lo guardas Como tú quieras Tú recién me comienzas a pagar A partir del sexto mes Ese es el programa Elite Que así lo llamamos Lo hemos bautizado Que bueno Pues te das De alguna manera Que no tengas la barrera de entrada A pesar de que la inversión De por sí no es muy grande Esa barrera de entrada Desaparece Para permitirte Adelantarte Y tener ya la tecnología En tu negocio Y imagino Esa es una importante solución Para los emprendedores Para la gente que está Con un negocio Por supuesto Definitivamente El tema del margen El tema de la rentabilidad Es algo primordial Que tal vez muchas personas Olvidan cuando empiezan Con el primer negocio O ya O deciden expandirse Perfecto Recordemos que las empresas No quiebran por un tema De falta de ventas Las empresas quiebran Porque no pueden pagar Sus cuentas Cuando no pueden pagar A sus proveedores Es cuando la empresa Cuando no pagan sus impuestos O no pagan sus impuestos El Estado es el principal Digamos Es el principal acreedor Es cuando hay problemas Como capital de trabajo Y la verdad que Eso no puede funcionar Una semana Pero más allá de eso Complicado Exacto Convergia lo que justamente Ataca esa parte En el cual Te permite mejorar Tu rentabilidad Desde lo más básico Que es mejorando Tus costos Tus gastos Así es Interesante Bueno por favor Me gustaría Que nos dé la página web Como siempre Recordar los teléfonos Para que la gente Se interese un poco más En esto Y es una forma De darles a ustedes Idea De cómo la tecnología Nos ayuda a bajar las costos Sí por favor Nos pueden ubicar en www.convergia.com.p O también al 0800 71960 O al 640 1960 Muy bien Muchísimas gracias Por habernos acompañado Entonces Estaremos a la espera De más novedades Porque se vienen más cosas Nos contaron Tenemos un tema Que prácticamente desaparece El uso de la computadora Y te va a permitir Tener la tecnología IP En tu celular De la cantidad de dispositivos Que hay ahora Y eso te va a permitir Además Que te lo puedas llevar Donde tú vayas Y te da una ventaja Que por ejemplo Es ahorro de roaming Ya no tienes roaming Actualmente el tema De cuando tú viajas Con tu celular Sobre todo fuera del país El costo más grande Al que incurres Es el roaming Así es Por las llamadas que entran Por las llamadas que salen Pues con la solución De Convergia no Es como si te llevaras Virtualmente Por así decirlo Tu plan de minutos Sea de tu empresa Sea que tomaste personal Y lo puedes usar Sin ningún recargo O costo alguno En otras palabras El roaming es gratis Que es lo que va a atender También a la larga Ya Entonces estaremos a la espera De ese lanzamiento Por supuesto Para tenerlo aquí Muchas gracias Gracias por estar con nosotros Amigos Una pausa Volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!